Agua en la presa Abelardo L. Rodríguez y el Molinito garantizan en Hermosillo, pues ya un abasto para el año 2023 y para el 2022, por supuesto. Con lo captado en las presas del Molinito y en la Abelardo L. Rodríguez, más la recarga de la batería de pozos, Hermosillo tiene resuelto el abasto de agua para lo que resta de este año y para afrontar el 2023, consideró el alcalde Antonio Astiazarán. Bueno, pues es una buena noticia y ya ves que nos había dicho el cronista de Hermosillo que esta agua se perdía. Sí, perdía, pero parece ser, según platicando, cuando llegas a cierto nivel sí es aprovechable. Ok, sí, porque ya puedes bombear. Así es, ya puedes hacer trasvases, entonces, pero por lo pronto, sobre todo los pozos que están, que alcanza a llegar a la periferia, ¿no?, de ahí de la presa, desde luego. Mira, ahora sí se le ve agüita. No, cómo no. Qué buena toma esta con un dron también que le hicieron ahí, ¿verdad? Sí, no, no, y estamos viendo aquí para nuestro amigo de la radio, se ve lleno de agua. Ah, ¿ya está cuál será el Molinito? Molinito. Este es el Molinito, ahí está la presa, Rodolfo Félix Valdés, ahí se llama. Ahí está la cortina. Y se ve, tiene suficiente, pues no está a su total capacidad, estaba a más del 50%, pero suficiente para tener agua de reserva, pues que era lo importante. La ventaja del Molinito es que ahí sí las ruedas, ¿verdad?, se viene por un acueducto. Sí, un acueducto. Un acueducto ahí a cielo abierto. O puedes recargar pozos a aprovecharlo también. Órale, órale, mira qué bien, qué padre, qué bueno que siga lloviendo. Y sabes que ya va a haber a más agua, es lo que están ahí pronosticando ahí los expertos todavía. Estamos en Entre Todos Digital, suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube, se lo recomendamos.